Hola y bienvenidos a este nuevo videotutorial en esta oportunidad les voy a enseñar un efecto de que en internet es bastante popular lo cual son rayos X, con tal cual, lo podemos ver acá hago control enter esperamos un momento a que cargue la exportación de la película y bueno, básicamente es esto un teléfono que cree la ilusión como si estuviéramos viendo a través de la piel humana para este ejemplo esto se lleva a cabo con una serie de 3 imágenes y un pequeño código de ActionScript bueno, comenzamos primero que hacemos en archivo me voy a ActionScript 2.0 y comienzo a importar las imágenes para ello me voy a archivo, me voy a importar esta vez no lo voy a hacer importando a escenario, sino a biblioteca directamente y esto por el simple hecho de que no es un banner no lo tengo acomodada a las capas tal cual lo había hecho en las veces anteriores en Photoshop sino simplemente un ActionScript bueno, esperamos a que cargue un momento la computadora está un poquito más lenta de lo normal bueno, y ahora sí ya lo tenemos vamos a usar estas 3 imágenes bueno, tenemos la de un celular que es una imagen en PNG con canales alfa transparentes la imagen 1 que es la imagen normal donde está el embarazo normal y la imagen número 2 que es donde tenemos el montaje realizado con el embarazo normal y un feto selecciono todas y le doy a abrir aparentemente no ha sucedido nada y esto es porque me voy a la pestaña biblioteca acá tengo todas las imágenes que voy a utilizar bueno, la primera que voy a utilizar es la imagen 1 la arrastro hacia mi lienzo de trabajo y para hacer que el lienzo de trabajo tenga las mismas medidas que la imagen hago clic en la parte blanca del lienzo y me voy hacia propiedades selecciono esta herramienta y en el cuadro de diálogo que se me despliega que es configuración del documento me voy a coincidir y le voy a decir que coincida con el contenido hago clic en aceptar y si hago ahora control enter veo como ya tengo el espacio de trabajo dimensionado con lo que es la imagen bueno, le voy a poner img1 y ahora voy a crear una nueva capa a la cual le voy a llamar celular y es precisamente donde va a ir la imagen del celular me voy a biblioteca selecciono la imagen del celular y la arrastro hacia el lienzo de trabajo vemos que está un poco grande me voy a dar la herramienta de transformación libre y cuando ya la tengo seleccionada hago clic en esta opción escalar para poderlo hacer pequeño de forma proporcional escalar un poco más y ese tamaño me parece correcto lo dejo en este punto lo voy a hacer un poquitito más grande en este tamaño ahora que ya lo tengo seleccionado voy a aprovechar me voy a ir a modificar para convertirlo en símbolo lo convierto en un símbolo al cual le voy a llamar celular hago clic en aceptar y ahora en propiedades le voy a dar también un nombre de instancia con el cual lo voy a poder llamar o instanciar desde el código de ActionScript para ello también le voy a poner celular todo en minúscula hago clic fuera y ya lo tengo con un nombre de instancia me voy a ir dentro de este símbolo y para ello hago doble clic y estoy dentro de lo que es el símbolo podemos ver que en la escena 1 tengo lo que es la capa IMG1 y celular y si entro en este símbolo hago doble clic solo tengo capa 1 que es la que contiene el teléfono le voy a cambiar el nombre le voy a poner Cell y esto para que no genere conflicto con la escena 1 que es la que tenemos acá y que es donde tenemos celular bueno, acá lo llamo Cell creo una nueva capa la voy a poner abajo y a esta le voy a poner IMG2 porque es precisamente la imagen que va a estar ahí la imagen número 2 la arrastro como tiene el mismo tamaño la pongo en una esquina para que se me ajuste y ahora sí ya tengo la imagen número 2 ahora lo que voy a hacer es crear una máscara una máscara que tenga la forma de un rectángulo estoy manteniendo seleccionada la imagen 2 creo una nueva capa le voy a llamar máscara y con la herramienta línea voy a empezar a dibujar un pequeño rectángulo un rectángulo que tenga el tamaño de la pantalla de el teléfono lo voy a pintar de un color bastante vistoso este verde me parece bien con la herramienta cubo de pintura hago clic y ya lo tengo pintado esta máscara para lo cual nos va a servir es para ocultar el resto de la imagen es decir que no se vea toda esta parte de acá donde está el feto sino que simplemente sea visible a través de este pequeño rectángulo o esta máscara para convertirlo en tal hago clic derecho sobre la capa máscara y me voy a ir a la opción máscara y podemos ver lo que les estaba explicando que la imagen del fondo o sea la imagen 2 solo será visible a través de este rectángulo bueno le quito el candado para desbloquear la capa máscara y poderla mover junto con el celular hago mantengo presionada la tecla control selecciono celular también ahora lo voy a mover hacia donde está esta cruz específicamente que el centro el pivot de estas dos imágenes me quede en el centro de esta cruz vuelvo a seleccionar bueno ahí solo se me movió la imagen se me ha deseleccionado me aseguro de tener seleccionadas las dos y ahora si las muevo la roto un poco y bien ahora si ya moví la máscara y lo que era el celular bueno vuelvo a bloquear esta capa y ahora lo que voy a desbloquear es la imagen 2 la img2 la desbloqueo con el objetivo de convertirla en un símbolo para ello hago clic dentro de ella me voy a modificar convertir en símbolo le voy a poner rayos x lo voy a hacer en minúscula rayos x ya lo tengo como símbolo y me voy a ir a propiedades para darle un nombre de instancia también llamada rayos x ahí la tenemos hago clic fuera y ahora si me voy aprovechando que la tengo seleccionada hago clic en el pivot de la imagen y en la clase lo hice con f9 pero como acá tengo el programa que me está capturando lo que es el tutorial esta combinación de tecla lo que hace llevar a cabo otra opción así que me voy a ir a ventana y le voy a dar acciones que es básicamente lo mismo que hacer f9 ustedes pueden hacer f9 de sus computadoras porque no están capturando el video ahora si veo como tengo ya el editor de action script me aseguro que en selección actual esté realmente en rayos x aquí me dice que estoy en la imagen rayos x con la instancia rayos x y ahora si comienzo a digitar el código me voy a on clip on con todas minúsculas clip la primera c mayúscula acordémonos que es una regla event on clip event abro paréntesis y le voy a poner enter frame para que diga que sea al entrar el fotograma abro corchetes con alt 123 y lo cierro con alt 125 le voy a dar 6 espacios y ahora comienzo con las coordenadas que serían xmovu igual a guión bajo root punto celular que es el nombre de instancia cual tenemos el objeto que se va a mover punto guión bajo x y ahora cierro el retorno del carro con punto y coma hago lo mismo con y y perfectamente podría solo copiar este código y cambiarlo pero para que quede un poquito más claro lo voy a digitar todo y y bajo rot perdón y y bajo rot punto celular punto guión bajo y hago el punto y coma para hacer el retorno de carro y ahora lo que voy a hacer es asignarles la operación hago guión bajo x y este va a ser igual a abro paréntesis porque quiero que sea la operación que se lleve a cabo primero cero menos x y esto quiero que me lo multiplique por uno este de acá es un asterisco realmente un asterisco bueno para no alargar mucho lo que es el tutorial solo voy a copiar este de arriba lo voy a pegar control v y ahora lo voy a sustituir y aquí sería y en muro bueno ya tengo el primer código lo cierro ahora me voy a la escena 1 la escena principal y aquí arriba le voy a asignar otra capa a la cual le voy a poner código porque es precisamente lo que va a contener un código la selecciono me voy a ventana me voy a acción y en este código lo que voy a hacer es decir el programa que me sustituya el cursor del del window o de o la animación que va a tener precisamente por el teléfono celular es decir que cuando yo esté moviendo así el cursor lo que se va a mover realmente va a ser el celular porque lo voy a dejar como cursor bueno por ahí yo lo hago con un guión bajo root punto onload y este va a ser igual abro paréntesis abro corchetes con A123 y A125 es el normal el código ASCII para los corchetes y acá le voy a poner celular punto star drag aquí si la mayúscula drag abro paréntesis retorno de carro y luego voy a colocar el mouse este si va en mayúscula porque no es una clase sino ya un objeto mouse punto hit y voy a abrir paréntesis voy a ponerle retorno de carro y ya lo tenemos bueno aquí me falta aquí me falta ponerle que sea el valor verdadero así que pongo true y ahora solo me resta probar la animación hago control enter veamos y ahí tenemos ya nuestra animación en flash podemos ver que aquí tengo el cursor pero cuando llega a este punto el cursor se me convierte en el teléfono el cual comienzo a desplazar por toda la imagen y aparenta como si fuesen rayos x así que esto es todo espero que practiquen y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto